Vamos a poner el brujo Esperemos que el monje no dé Mucho por culo El monje te va a pegar puñetazos en el costado Dani, lo único yo creo Y me va a aturdir Pero bueno Vamos a ver, ese brujo Voy a llegar y le voy a aturdir A ver, espera, me pongo yo primero aquí ¿Algún le aturdas tú? Le aturdo yo luego Duda existencial Ya no existen primeros auxilios, ¿verdad? No Sí, no Bueno Sí, 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 sí Mira, ¿ves? Eso es lo que te tiró el monje otro día, Oscar, en la escalera Círculo S, ¿vale? No me lo he visto ¿Cómo va? ¿Milda? Vale Lo que tienes Pega al brujo todo lo que puedas también, Dani Aunque sea para echarle una mierda y que muera también ¿Meo? ¿Me he stuneado yo? Vale, ya está Salte de ahí si quieres Aunque te voy a tirar esto para que no te reduzcan la movida Y eso también ¿Me hacías stunear? ¿Me hacías la ciudad natal? Vale, vete Joder Al monje de primero porque no sé Bueno, a qué quiera ir, la verdad El monje se cura un poco menos Me aturdo, ¿vale? Vale Ya le tenemos Ya está Tiene mucho movimiento a este perro Se está dejando, ¿no? Ah, no Bien, 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 bien Bien, bien, bien Gracias.